Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba, no dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Cada día que pasa, lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida Nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme Junto a ti Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar Tu alma entera Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad 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 Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti hasta el fin Voy a amarte Cuántas veces intentamos Encontrar una razón Para alejar los pasos El camino del adiós Tantas veces disfrazamos La rutina del amor Y olvidamos que mataba Poco a poco el corazón Se quedará En el ayer Cada lugar ¿Dónde te amé? ¿Y para qué seguir pintando De color un cielo grito Si ya todo se ha nublado Y que partir? Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y ya entendí Estaba tan equivocado Tú no hay nada que fingir Tú no eres para mí Tú no eres para mí Yo no era para ti Cómo encender de nuevo Cómo encender de nuevo Lo que se ha apagado ya Si perdimos el talento Si perdimos el talento De hacernos suspirar Y ya te vas No hay más que hacer Ya no será Lo que después Lo que después ¿Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Y que partir? Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Tú no eras para ti Tú no eras para ti ¿Y para qué seguir pintando De color un cielo gris? Si ya todo se ha nublado Si ya todo se ha nublado Y que partir? Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí 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 Cuántas veces disfrazamos La rutina del amor Olvidamos que mataba Poco a poco el corazón No hay nada que fingir No hay nada que fingir Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo le escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero ¿Y quién se queda lo que construimos? Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se queda lo que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero 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 Te pedí Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Resentí 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 Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba No dudaba Sí Sí En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Competido en ti Índí Cada día que pasa lloro tu nombre, cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar, dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así, solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar tu alma entera Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar, dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así, solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte 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 Cuando yo regrese por ti Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!